Ella es Lucy Ovilla, es museógrafa, es restauradora, es artista. Hoy que el IMSS cumple 80 años de creación, la Lotería Nacional de México le festejó con un cachito en su honor y Lucy le puso, literalmente, el corazón. Y resulta este corazón tan maravilloso que representa a una familia. Y a fin de cuentas es como la célula, ¿no? Una familia, un hombre, una mujer y dos niños. Y es que Lucy Ovilla ha hecho del corazón su eje rector, en su obra artística y en la vida. Ella cuenta cómo el arte tocó a su puerta. Yo estudié la licenciatura en Administración de Empresas por la UNACH. Trabajé mucho tiempo en el área administrativa, en algunos espacios, hoteles sobre todo. Y, sin embargo, yo no era feliz. Con 30 años de edad y un grupo fuerte de amigas a su alrededor que la motivaron, decidió irse a la Ciudad de México y ahí reescribió su vida. Mi formación es un poco, con mucho autoridad. Estudié con el maestro Guatirrojo, en el Museo de la Acuarela. O sea, me busqué lo mejor, ¿no? Pero no académicamente. Y a partir de ahí, en 1994, cuando inicia el movimiento aquí zapatista, vengo a Chiapas y ya no me puedo ir, precisamente por la convulsión que había en el Estado. Me fui a la escuela de los talleres libres de la UNICACH. Es por ello que Lucy le hace caso al corazón y Lucy Lustra. Y ahora es un corazón quien la proyecta a nivel nacional, en 2 millones 400 mil cachitos de la lotería. Hace mucho tiempo yo determiné, intuí, supe y valoré mucho mi corazón. Porque tengo la certeza de que él es un buen guía. Pero no lo oímos, por el ruido externo, ¿no? Sin embargo, si te quedas en silencio y escuchas, él va a saber llevarte a buen puerto. Samuel Revueltas, alerta Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.